Los casos sospechosos de COVID-19 estarían reduciendo en el país. El número de personas que consultan o requieren ser hospitalizados por el virus ha descendido, según datos del Colegio Médico. Están siendo evidentes desde hace aproximadamente unos 10 días, cuando hemos notado que el número de pacientes solicitando servicios en las unidades médicas, ya sea de salud pública, de la seguridad social, e incluso privadas, ha comenzado a descender. Pero, ¿cuál es la base de esa afirmación? En los hospitales públicos, voy a hablar hospital médico quirúrgico, ya se pueden encontrar camas disponibles para pacientes COVID, que antes no los había. En el hospital general han cerrado áreas que antes eran para atención de pacientes COVID, porque ya no hay pacientes. El Hospital San Rafael, al día de ayer, platicando con un colega, nos decía que solamente 40 pacientes estaban hospitalizados, cuando es un hospital que tiene un poquito más de 200 camas. Las consultas por sospechas de coronavirus también han reducido en hospitales como el San Rafael, Hospital Rosales, Hospital Zacamil, Hospital General del Seguro Social y unidades médicas del Seguro Social, como la de Soyapango. Antes que eran de 15 para arriba, consultas de personas a la unidad de enfermedades respiratorias de los hospitales privados, hoy están siendo máximo dos diarias. En donde hay una notoria disminución en este tipo de pacientes que estábamos nosotros comentando, y sobre todo los que necesitan hospitalización. Pero los representantes del gremio médico advierten que esta disminución en las consultas no se ve reflejada en las cifras oficiales de COVID-19 que a diario reporta el Ministerio de Salud. Es una situación que nos ha llamado la atención porque no coincide con las estadísticas oficiales. Entonces, por eso es importante que el Ejecutivo transparente la información. Porque usted me dirá, mire, pero anoche reportaron 465 casos positivos al gobierno. Pero yo le voy a decir, eso no contrasta con la realidad que estamos viendo. Si los datos verdaderamente nos dicen que hay una tendencia a ser la baja, pues sí se debe proceder hacia una reapertura económica. Y debe de ser no generalizada. Los especialistas indican que a pesar del descenso, no se debe bajar la guardia. Y al contrario, los protocolos y medidas de bioseguridad deben ser acatados por la población. Christopher Cornejo, TCS Noticias. ¡Gracias!